Hola amor, mira, este es mi hermano, el que te comenté que tuvo un accidente y no hay quien se haga responsable por él, pues, tú sabes que sangre de mi sangre, tú me conoces, por eso vine a ver con nosotros. Mira, voy a hacer lo que siempre... No, no me toques, no me toques, no me toques. ¡Amor! ¡Amor! Por favor, por favor, hermana, llega lo más rápido posible, ¿sí? Aquí te cuento. Dale, dale, aquí te cuento. Pero tranquiliza, respira, yo te voy a ayudar. Ya. Tranquila, yo te voy a ayudar. ¡Rumana, es mentira, ella me hizo caer, es mentira! Ya te he dicho que esa mujer no es lo que quiere separar, no nada más. ¡Mentira! ¡Guau! ¡Qué bonita actuación! ¡Qué buen show! ¿Pero qué está pasando? Que alguien me explique, no entiendo. Tranquilo, en este celular está toda la evidencia de sus mentiras. Hola amor, mira, este es mi hermano, el que te comenté. Que tuvo un accidente y no hay quien se haga responsable por él, pues. O sea, es que sangre es mi sangre, tú me conoces, por eso vine a ver con nosotros. Entiendo amor, pero estamos hablando de dos meses, cuatro meses. No te puedo dar fecha por ahora. Pues más bien, eso lo hablamos personalmente. Quiero que él se sienta tranquilo ahorita, no hablemos de eso, solo podemos hablar personalmente. ¿Y nuestra cita? Sí, déjame acomodarlo y nos vamos, tranquilo. Después hablamos tú y yo. Perfecto. Jonathan, hermano, estás en tu casa, yo tengo una cita con mi esposa y... Ok, no te preocupes, a ver, sin cuidado. Perfecto. Tarde o temprano vas a caer, yo lo sé. Vamos a disfrutar a por sí. Gordo, ¿tú para qué trajiste a ese tipo a la casa? Amor, es mi hermano, por favor, ayúdame, ¿sí? Entiéndeme. Ese tipo me da asco como me mira, tú no te das cuenta, me da asco. No le digas eso, es mi hermano, por favor, ayúdame, ¿sí? Piensa en nosotros. Igualito, es un bueno para nada. Y doña aquí tiene que venir a limpiar la casa, hacer comida, lavarle la ropa y yo no me voy a calar eso por mucho tiempo. Tranquila, amor, si quieres yo trato de ayudarte, busco la manera para que no toda la cara caiga sobre ti, por favor, ¿sí? Pero ayúdame. Te pregunté cuánto tiempo le ibas a tener aquí metido y me dijiste que no sabes si dos, tres meses ni siquiera supiste darme una cantidad de tiempo. Eso lo vamos a dar tú y yo, por favor, no bañemos la cita y vamos, disfrutemos, por favor, ¿sí? Una carga más para la casa. Espérame, no te vayas. La carga más para la casa. Ay, gordito. No te me acerques, no te me acerques. ¿Cómo? Tú, tú, todo este tiempo nos estuviste engañando, tú podías caminar, no te me acerques. Eres un asqueroso, ¿cómo, cómo, cómo se te ocurre tocarme? No te me acerques, Jonathan, 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 podemos arreglar esto de otra manera, por favor. Se lo voy a decir a Romario, Jonathan. ¿Tú qué crees? ¿Que mi hermano piensa creerte a ti una recogida que a su propio hermano? Yo soy su esposa, Jonathan. Jonathan, no te me acerques. Jonathan, no te me acerques, Jonathan, por favor, no te me acerques, no te me acerques. Mira, voy a hacer lo que siempre... No, no me toques, no me toques, no me toques. ¡Amor! ¡Amor! ¿Qué estás haciendo? ¡Párate de la silla, párate! ¡Párate de la silla! Te juro que esta me las vas a apagar y no se va a quedar así. Amor, ¿a quién le creen? ¡Amor! ¡Romario! ¡Amor! Le voy a decir a Romario todo lo que me hiciste en la cocina, desgraciado. Amor, amor, Jonathan. ¿Qué pasó? Jonathan puede caminar. Tranquila, amor, ¿qué pasó? ¡Explícame! No, no, no me pides que me tranquilices. No me pidas que me tranquilices. Yo estaba en la cocina haciendo los quieceres de la casa y este inútil, este bueno para nada, dejó la silla de ruedas ahí, se paró, caminó y me cogió por la cintura. Calma, mira cómo está mi hermano. ¡Hermano, ¿qué pasó? ¡Hermano! ¡Ey, ¿qué pasó? Le tengo que decir algo. Yo la acabo de escuchar hablar por teléfono con una hermana que sí quiere hacer dueña de todo esto, de todo lo que te han dejado. No puede ser posible, en serio, ¡no! ¡Aplausos de pie! ¡Qué gran actuación! ¡Aplausos de pie! ¿Tú de verdad le vas a creer a él? ¡Ojalá te dé algo! ¡Ojalá le ruego a Dios de que le dé algo y se quede postrado en esa silla! Si te das cuenta, esa mujer no te conviene. De verdad, tranquilo, hermano. Todo va a estar bien, tranquilo. Te lo garantizo. Fergie, Fergie, necesito que vengas acá a la casa rápido. Aquí te cuento, aquí te cuento, pero necesito que te vengas a tu casa rápido. Por favor, por favor, hermana, llega lo más rápido posible, ¿sí? Aquí te cuento. Dale, dale, aquí te cuento. Déjame en paz. Yo no te tengo miedo, Jonathan. Yo no te tengo miedo y no me voy a hacer responsable por cómo actúe. ¿Qué pasó? Hermana. Hermana, ¿qué pasó? Es el idiota, el idiota el hermano de Romario que trabajó en silla de ruedas. ¿Qué te hizo? Que el inútil es un acosador, es un baboso, es un asqueroso. Y lo peor de todo es que no está en silla de ruedas, de que nos está engañando todo este tiempo. Y lo peor es que Romario llegó cinco segundos después prácticamente de todo lo que me hizo y no me creyó. Pero ¿cómo no te va a creer si tú eres la esposa? ¿Y ese hombre qué? ¿No hace nada aquí? Porque Jonathan se puso a fingir que tenía un ataque al corazón, que yo estaba hablando supuestamente contigo o con no sé quién diciéndote que lo iba a envenenar. Tranquila, respira, yo te voy a ayudar. ¿Qué vas a hacer? Escúchame, yo tengo un plan. Tú te vas a esconder en la parte de atrás del jardín y vas a grabar todo. Yo voy a seducir al asqueroso ese y voy a hacer que se levante de la silla de ruedas. Pero tranquiliza, respira, yo te voy a ayudar. Ya. Tranquila, yo te voy a ayudar. Viste, aquí se ve todo, aquí puedes ver todo desde la sala. Yo voy a evitar a toda costa irme a la cocina, yo siempre voy a estar acá. Trata de grabar que él no te vea y puedes esconder el teléfono como por aquí. Ya tú tranquila, no me van a ver, tranquila. No me interesa que se vea todo, solo que cuando él se para de la silla, que ya no está en la silla de ruedas, que se vea. Deja que llegue Romario, vamos a hacerle creer que sí, que pobrecito yo lo estoy cuidando y tú eres la que vas a salir y le vas a entregar el video. Y vas a hacer que él vea todo el video. ¿Qué voy a hacer aquí? Más a silencio porque después nos escucha. Jonathan, no, veníte allí. Cuidado, te escucho. ¿Qué te traes por aquí, cuñadita? ¿Y eso? No sé. ¿Y esa amabilidad? Que quizás... Quizás tus acciones siempre estuvieron justificadas y era porque... Tú sabías que en el fondo yo sí quería. Yo sabía. En el fondo sí quería. Que sí te gustaba. Lo que pasa es que no podía ser tan evidente frente a Romario. Y en algo sí tienes razón. Sí me quería quedar con la casa. Pero por lo menos me quería quedar con uno de los dos hermanos. Muy bueno. ¿Cuál es tu mejor elección? Tú sabes que tú. ¿Te parece si subimos al cuarto un rato? Vente. O ahora eres tú que me tienes miedo a mí. Ven, vamos al cuarto. Vente. Amor, ¿qué? Amor, ¿qué? Amor. ¿Qué pasó aquí? Amor, ¿qué pasó? Tranquilo, tranquilo, mi vida. Tranquilo, mi amor. Lo que pasa es que estaba ayudando a tu hermanito y se me cayó porque no tengo muchas fuerzas. Gracias, amor. Sabes que te ibas a llegar bien con él. Romario, es mentira. Ella me hizo caer. Es mentira. Ya te he dicho que esa mujer es lo que quiere separarnos, nada más. Ay, pobrecito tu hermano. Verdad, silla de ruedas. ¡Es mentira! Guau, qué bonita actuación, qué buen show. Debo admitir que tienes talento, porque lo único que ha hecho es mentirles, mentirte, verte la cara. Y no puedo creer que tú, teniendo a mi hermana como una gran mujer que te ama, te adora y no le creas. Y prefieras creerle a este cómodo, morboso y atrevido, que lo único que ha hecho es estar aquí de cómodo, sin hacer nada para que lo mantenga. ¿Pero qué está pasando? Que alguien me explique, no entiendo. Tranquilo, en este celular está toda la evidencia de sus mentiras. ¡Me engañaste! ¿Cómo pudiste hacer esto? Guau, ¿puedo caminar? ¡Cállate, farsante! ¡Y lárgate de mi casa! Mira lo que ocasionaste, que yo discuta con mi esposa, que te crea más a ti siendo mi hermano. Por eso que nadie en la familia te quiere tener. Y yo como un pendejo, claro, acá, teniéndote en mi casa, abriéndote las puertas de mi casa, para que me falte el respeto así con mi esposa y me engañes. ¡Lárgate de mi casa! ¡No! ¡Que te largues! ¿Qué me vas a explicar? ¡Ay, sí, me paré! Estás equivocado, te me largas. Te me largas de mi casa, te me largas. ¡Lárgate y llévate tu silla! Amor, perdóname. Yo sé que me equivoqué, discúlpame. Lo siento, en serio, perdóname. Está bien, pero tienes que estar consciente de que muchas veces la gente que es tu sangre no precisamente es tu familia. Familia es la gente que te quiere y siempre te quiere cuidar, ¿sí? Te quiere morir. Disculpame, en serio, y muchas gracias, en serio. Gracias por estar conmigo. Te amo, gracias. Yo también.